Les cuento Perdonen si se oye el ventilador Pero Hace mucho calor Estoy sosteniendo el celular Con mi botella llena de hielos Como pudieron ver en el titulo del video Iba a poner Mi ventana Así como la de Mi ventana esta de aquel lado Ya hice la mitad de la ventana Pero quería grabarlo Y aparte porque les quería enseñar otra cosa Ok ya tengo media ventana Perdonen el desastre Como pueden ver se ve muy pro Muy chevere Muy steak Se ve muy bien Pero Quería grabar cuando hiciera esta parte Porque pues esta ya esta Y aparte me falta limpiar todo esto Porque vean esta super sucio Pero bueno Eso espero lo voy a limpiar Busque en internet Mira esta es la foto Que estoy recreando Literal La foto que estoy recreando Pero busque en internet Lo de las antorchas Y las imprime Voy a hacer unas antorchas Que van a ir Acá Y acá Porque ustedes se preguntarán Como hice esto Esto es de cinta doble cara Pero esta es la mas delgadita Pero le deje la estampa Blanca Y aquí ya corte Diecisiete pedacitos Que es Los que ocupo Con esta cinta Esta cinta Es la que estoy ocupando Nooo Mario pelón Después prosigo a limpiar Lo que es lo que voy a ocupar Que voy a ocupar Esta de acá abajo Ya de que le he hecho El spray limpia vidrios Y con una toallita Empiezo a esparcir Para quitarle todos los dedos Y manchas Que se generen Y ya de que le he hecho Y ya de que le he hecho Y ya de que le he hecho Aquí están chicos Ya pueden ver Que ya acabamos Ahora si Sigamos con Las antorchas Bueno ya vamos a hacer Lo de las antorchas Estoy viendo un tutorial Y dice Que no vamos a estar Es Fegamento en barra Pero Voy a usar yo este Tipo Tienes Fegamento en barra Bueno Yo igual tengo Pero voy a ver Si se puede Con este Y Tijeras Bueno Según yo Nada más Es recortar O algo así Estos son todos Los materiales Que vamos a necesitar Ya los recorté No perfectamente Pero Ya están Ahora dicen Ahora dicen Que tenemos que Doblear Doble No Que doblar Los pliegues Que es A ver si puede ser Creo que son Después de la línea Más oscura Así que Espérenme Ya doble una Miren Espérate que me estresan No 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 Bueno es algo así Pero si queda Se me olvidó decirles Que si quieren La plantilla Está En la descripción El link Para que la vayan A descargar Yo imprimí dos Porque Pues quería poner dos En cada lado Pero si quieren O sea nada más Una como decoración Les dejo igualmente El link En la descripción Ya están Este Decidí pegarlos Con Resistor en barra Porque Este Ah no El que no me patrocina Porque Este se iba a tardar En secar más Y iba a guardar el papel Entonces Terminé por hacerlo Con este Tenía pensado Como que Poner un pedazo De cinta Y dejar que cuelgue Y que quede esto Como separado O algo así Como por ahí Entonces Déjenlo O algo Porque No puedo Así No puedo No lo No 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 Bueno chicos Así quedó Yo le doy un 10 de 10 Aunque no enciendan Pero Se ven muy bonitos Y se ven más bonitos Es que se mueve por el ventilador Espero que les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Para que ustedes también se animen A hacer este tipo de Cositas y todo esto Así que Dejen like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo Video Los dejo aquí Con unas tomas bien épicas Chau 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 ¡Suscríbete!